1, 2, 3 se pone loca con el pic, toc, pic, toc, pic, toc, el reloj pasa. 1, 2, 3 se pone loca con el pic, toc, pic, toc, pic, toc, el reloj pasa. 1, 2, 3 se pone loca con el pic, toc, pic, toc, pic, toc, el reloj pasa.